El director se le ocurre en los sitios más difíciles y absurdos para realizar su... ¿Seguro? Seguro, porque yo no quiero que Zona Rosa se quede ahí, se quede en el montón, sino que un grupo que surja, que siga, que se internacionalice aquí. Aquí, pues la pequeñita estuve en el conservatorio, y ahora que vine a vivir acá, empecé a estudiar con siete años, con todo, música, adicción, respiración, todo. ¿Quién es que lo primero que te mira? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!